Hay muy pocas leyes en España que estén en vigor todavía, aunque tengan más de 100 años. Una de ellas es esta, la ley anti-usura, en la que están utilizando muchos jueces de lo mercantil para condenar a los bancos por precisamente eso, por la usura. Un concepto además que utilizaron los reyes católicos como excusa para expulsar, por ejemplo, a los judíos de la península ibérica. Vamos a ver, el promotor de esta ley lo tenemos aquí. Gumersindo de Azcárate, un jurista, filósofo, político, un hombre de su época, de esos primeros años del siglo XX y un inspirador para muchos conceptos que ahora mismo están vigentes en nuestro país 100 años después. Por ejemplo, él fue el promotor de legislación muy importante, que hacía referencia a legislación contra accidentes de trabajo, legislación sobre el derecho a la huelga, sobre el descanso dominical y sobre el trabajo de mujeres y de niños en esa época, en esa España de los primeros años de 1900. Y al mismo tiempo desarrolla esta ley antiusura, que es una ley que tiene 16 artículos, pero que si la leemos con detalle han pasado 110 años y todavía hay cosas en esa ley que se podrían haber escrito perfectamente ayer mismo. Os leo el artículo 1 de esta ley, donde se dice que será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero, que resulte por tanto un contrato leonino. Nos suena este concepto, yo creo, ¿no? Bien, a continuación, especifica otras causas por las que ese contrato sería un contrato nulo, por haber sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Y esto también nos suena, por ejemplo, a las preferentes, ¿no? Las preferentes, perfectamente. No mucha gente que se vio por inexperiencia, forzada, entre comillas, a firmar un contrato o los bancos se aprovecharon de la situación mental de otras personas o de situación física. Y luego, el artículo 5 de esta ley anti-usura, insisto, de 1908, el artículo 5 marcaba una multa de entre 500 y 5.000 pesetas a todo prestamista al que se le anulen tres o más contratos de préstamos. Una ley de 1908 aplicable ahora en 2018. ¿Por qué? Porque hay muchos bancos que están desarrollando tarjetas de crédito que tienen tipos de interés que llegan incluso al 30%. Ciudadanos que se encuentran de repente con que están pagando cosas con tarjeta de crédito con un tipo de interés del 30% cuando el tipo de interés medio en cualquier préstamo de estas características estaría rondando el 8 o el 9%. 8%, 30%, la palabra usura se acerca seguramente a esa definición. Por eso hay muchos jueces que están condenando precisamente por esto a los bancos. Lo que es lamentable es que la usura siga de actualidad y más en estos últimos años que hemos visto tantos excesos de la banca. ¿Pero qué? ¿No ha habido voluntad política? ¿Ganas de mejorar una ley que es de 1908? No ha habido ganas de frenar fraudes, por un lado de grandes bancos, por otro lado de chiringuitos dedicados a eso, a la usura. ¿Qué es la usura, lo primero, en la actualidad? Básicamente es conceder préstamos a un tipo de interés, como dice la ley del siglo pasado, notablemente superior al habitual, al más frecuente, al medio que pueda haber en el mercado. Eso no significa que porque nos encontramos con un solo préstamo, con esas características que nosotros podemos entender usureros, ya lo sean. Lo tiene que decir un juez. Y es el problema, que mucha gente no va a tribunales a denunciar prácticas que seguro que la inmensa mayoría de los jueces las verían como claramente usureras y que hoy, googleando, buscando préstamos, nos vamos a encontrar con muchos casos de préstamos con un TAE al 1000%, por ejemplo. Pero es que fíjate muchas veces en los anuncios de televisión o de la radio, vemos a empresas que no están en la usura, pero están al límite, ¿no? Te ofrecen créditos muy rápidos, muy fáciles, casi con un clic. ¿Sospechas siempre? Pues casi siempre. Todo lo que se contrata con el reclamo de la inmediatez, de las facilidades, si eres moroso no te preocupes que te damos el crédito, ahí casi que seguro hay usura. Pero no solamente hay, también hay otra práctica abusiva en los préstamos, y ya no necesariamente de pequeños chiringuitos, sino de grandes bancos, que es penalizarte a lo grande cuando te retrasas en el pago. Es una fuente de grandes ingresos para la banca, que también los jueces están entendiendo que son prácticas abusivas y están anulándolos. Por ejemplo, tu hipoteca no la pagas el día 4 de cada mes, que es cuando te toca, si no la pagas el día 7, penalizan con un 20%, por ejemplo. Una barbaridad, ¿no? Eso es ilegal, es abusivo, porque no se puede superar en más de dos puntos el tipo de interés ordinario de cualquier préstamo, con esa cláusula de penalización. Se puede anular, y lo importante, al anularlo, te devuelven todo el dinero cobrado de más. Una pregunta.